Seguimos en la entrega formal del contador hematológico, importante aporte para mejorar los servicios de salud que brinda el Hospital Municipal, doctor Raúl Montalberne. La siguiente nota, el Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, agradece a la comunidad y la cooperadora del hospital por las donaciones recibidas. Realmente, bueno, contentos, agradecer a toda la comunidad que hace posible esto y que realmente, bueno, con el aporte de cada uno de los ciudadanos, a la cooperadora del hospital, se puede hacer la compra de estos equipos y que realmente lo que hace facilita o le da más precisión y rapidez a toda la parte del laboratorio para cuando viene un enfermo al hospital puedan tener resultados rápidamente y de ahí hace un diagnóstico de la enfermedad que tienen. Agradecer a la comunidad y a la cooperadora que es el nexo para que puedan llegar los equipamientos, los sillones y todos los tipos de equipamiento que se consiguieron. Bueno, yo creo que se viene trabajando de hace mucho tiempo y, bueno, hacen posible que el hospital vaya mejorando con su equipamiento y, bueno, trabajar en conjunto y van trabajando con el director viendo a ver cuáles son las problemáticas que tiene el hospital y que ellos a través de los recursos que tienen pueden facilitar la compra de los equipamientos como se han hecho. Bueno, agradecer también al laboratorio y al hospital que siempre están buscando la solución a la problemática que viene el paciente o la comunidad en general o los vecinos del partido que vienen y se acercan al hospital y siempre o se les da la solución en el hospital o se los deriva a Mar del Plata o a donde tengan que ir. Pero realmente el hospital de Maipú realmente he escuchado por suerte de la gente agradecida que realmente el hospital, por sus empleados, por su atención, que realmente es un lugar de que da gusto venir y que cuando se viene no es por gusto, sino porque hay una enfermedad, pero que la gente siempre sale bien atendida.